Esta noticia sí es para comentar. No sé si ustedes han observado que en algunos comerciales y en algunos programas de televisión ya no todas las actrices son talla cero, como se acostumbraba hace unos años, sino que ya hay mujeres que colaboran en programas de diferentes, en comedia, en telenovelas, en películas incluso. Mujeres que no necesariamente son esbeltas o que tienen las mejores medidas del mundo. No, eso ha cambiado. Y ha cambiado tanto que en el esquema de peso y talla en Miss Universo, la concursante Jan Deepika Garrett de Nepal resultó aplaudida y reconocida este miércoles en la ronda preliminar del concurso. Miss Nepal hizo historia al ser la primera candidata de talla grande en desafiar las normas establecidas en los concursos de belleza. Entonces ya no 90, 60, 90 como era antes, sino ya cambió esa idea de la belleza femenina, por lo menos. Pues sí, ya no están excluidas las modelos que no fueran casi bulínicas. Y aquí viene la fotografía que en verdad cambia totalmente la visión que tenemos de las participantes en los concursos de belleza. A ver, Soledad, ¿tú la puedes describir? Sí, es una dama, una muchacha muy, muy alta, con yo creo que una talla 36 o 38. No, yo creo que 36, 38. No está tan acinturada. ¿Cómo? Yo creo que 40. 40 será, don. Para la estatura que tiene, podría ser más estilizada, sin embargo, no. Hay un sobrepeso en cada una de sus partes, de sus extremidades, de todo. Yo creo que sí. Y totalmente plana, no, del vientre. No, 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 tiene pancita. Tiene pancita. Y no está muy acinturada tampoco. Bastante busto. Bastante busto. Y qué bueno. ¿Qué país es? Sí, ya. Nepal. 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 Pero tiene cuerpo como de latina, ¿no, Dora? No. ¿No? No, para mí no, no tiene cuerpo de latina. Sí corresponde más al prototipo de la africana. Muy robusta, muy, pues, grande su talla, grande su volumen. Pero a los 22 años, pues, creo que todavía hay mucho camino por andar. Pero, pero fíjate, es enfermera, empresaria y modelo. Y de acuerdo con su discurso, fomenta el amarte a ti mismo. Reafirmando que no solo existe un tipo de belleza, sino que viene en diferentes tallas y figuras. Desde luego lucho para bajar de peso, pero lucho para abrazarme a mí misma y aceptarme como soy. Mira, esa ya es una invalidación. Lucho por bajar de peso. No veo el caso. Si finalmente acepta su cuerpo, es modelo, es empresaria, es muy joven, no se trata de bajar de peso. Tal vez se trata de mantener ese peso crucero para seguir con esa campaña a favor de una imagen diferente de la mujer. Abrir espacios para las mujeres, jóvenes, regulares, medianas, que en un momento han luchado toda su vida contra un sobrepeso. Que la sociedad se abra también a ellas, porque no es que la mujer luche por bajar de peso, es que la misma sociedad no se convierta en su principal enemiga al exigirle estándares de belleza que son imposibles de alcanzar para muchas mujeres, sobre todo para las latinas. En donde su talle es corto, sus piernas son cortas, sus muslos son robustos, en fin, y resulta que nos presentan a una mujer estilizada de unos 75, unos 80, con talle largo, con cinturita. No, 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 no es la mujer solamente la que tiene que ver por su salud, es la sociedad la que en un momento, al cambiar a partir de este tipo de espectáculos, al cambiar el perfil de una mujer que puede estar a nivel mundial en competencia con las esfeltitas, abrir a la sociedad a la aceptación. No es yo me acepto como mujer con sobrepeso, yo me puedo aceptar, pero a la hora que me enfrento a la sociedad, la crítica, la descalificación, la comparación, el bullying en las jovencitas, en las primarias, en las secundarias, es brutal. No solo se trata de cambiar la imagen, se trata de cambiar la mentalidad, la aceptación. Y no nada más en un concurso, sino de manera general, que hubiera una repercusión de este tipo de cosas a nivel mundial. Es que hay un... Adelante, Borja. Sí, Agustín. Gracias, ya terminé, gracias. Es que hay un canon de belleza comercial fingido. Nos venden una imagen que no corresponde nunca, ni en la mujer, ni en el hombre. Esos superhombres fuertes, fornidos, altos, que han hecho ejercicio toda su vida, en ninguna parte del mundo puede mantenerse ese sentido de canon. Y en el de las mujeres, en la belleza artificial de las mujeres, mucho más. El famoso bullying que se hace contra las mujeres que no tienen ese canon preciso de belleza, 60, 90 belleza, que casi nadie alcanza, es precisamente eso. Y la anorexia que se creó en una sociedad comercial que trataban de evitar poder subir de peso, también se creó. No olvidemos que hay estéticas que se van cambiando con los tiempos. Rubens pintaba mujeres bellísimas, pero para nada en ese sentido de delgadez, de equilibrio estético, que después de los famosos concursos de belleza de los años 30, 40, cambió. Porque todavía en la Primera Guerra Mundial, la estética de la mujer era diferente, se aceptaba como tal a nivel mundial. Los pintores, si uno da una revisada a ese tipo de pintura que manifiesta lo cotidiano, son así. Y ahora Botero, por ejemplo, señala esa otra parte de lo que podría ser la mujer latinoamericana. No hablo excesivamente del sentido del sobrepeso, sino la forma natural que tiene la mujer y el hombre de ir tomando diferencia en su estándar estético. Sí, si tenemos una salud sana en un cuerpo sano, vamos a tener una mente sana. Pero si tenemos problema por sobrepeso o creemos tener sobrepeso por un problema de canon estético, es donde se crea una gran y terrible ansiedad para hombres y mujeres que quieren estar dentro de ese contexto. ¡Gracias!